A continuación vamos a hablar del detalle que tuvo Leo Messi en el último partido del Paris Saint Germain, veremos el duro golpe de un periodista a Messi ensalzando a la vez, a Cristiano Ronaldo hablaremos del futuro de Ángel Di María o del posible fichaje o interés del Paris Saint Germain, en Diego Pablo Simeone os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain y sin más dilación. Vamos ya con la primera noticia y vamos a hablar del detalle de Leo Messi en el último partido del Paris Saint Germain. A pesar de golear 3-0 al Bordeaux por la Liga 1 francesa, Paris Saint Germain fue despedido entre abucheos este domingo en el Parque de los Príncipes donde no pasaron por alto la nueva eliminación del cuadro parisino en Champions. En medio de la protesta de los hinchas, Lionel Messi intercambió camiseta con ucraniano Danilo Ignatenko y generó repercusiones. La amargura estaba muy presente aunque el equipo comandado por Mauricio Pochettino se impuso cómodamente con goles de Kylian Mbappé, Neymar y Leandro Paredes en la 28ª jornada de la Ligue 1 que parece tener asegurada. No obstante, la noticia estaba en el recibimiento hostil que tuvo el equipo por una parte de los hinchas parisinos y esos aficionados locales más ruidosos hicieron sentir su desazón. Primero con una pitada a todos los jugadores cuando sus nombres fueron anunciados por el speaker, con excepción de Kylian Mbappé fuertemente aplaudido. Tras el pitazo final, Messi se acercó al ucraniano Danilo Ignatenko que había ingresado en el complemento y ambos intercambiaron camisetas mientras los silbidos al Paris Saint Germain persistían. El gesto del argentino no pasó desapercibido y dividió opiniones. ¿Cómo hemos vivido la reacción del público? Con tristeza. Así se sinceró el técnico Mauricio Pochettino. Tristeza creo que es el término adecuado. La tristeza de vivir una tarde como esta en el Parque de los Príncipes, añadió. Y una vez que empezó el partido, se repitió el mismo guión. Mbappé fue aplaudido cada vez que tocaba el balón, mientras que Leo Messi y Neymar eran silbados por una parte de la afición, sobre todo en la primera parte y algo menos en la segunda. A los silbidos a Neymar y a Messi y los aplausos a Mbappé se unieron cánticos hostiles al equipo y con insultos y un repetido dirigentes dimisión. Messi, en una jugada personal, al final del partido pudo incluso anotar un gol en el minuto 87, pero estrelló el balón en el poste. Y es que aquí podéis ver precisamente el detalle, el intercambio de camisetas de Messi con el jugador del Burdeos. Vamos a hablar ahora de unas durísimas palabras de un periodista sobre Leo Messi que ha sorprendido a todo el mundo del fútbol. Pierce Morgan, reputado periodista que ha entrevistado en el pasado a Cristiano Ronaldo, ofrece una reflexión acerca del futbolista portugués comparándolo a Leo Messi. No hay discusión, Cristiano es el mejor del mundo. Para mí, todo se reduce a esto. Messi es un genio sin duda, pero sospeché durante mucho tiempo que es lo que los fanáticos del cricket llamarían un matón de la pista plana, dijo en The Sun. Y argumenta su tesis. Durante los primeros 17 años de su carrera solo jugó para un club, el Barcelona, donde siempre estuvo rodeado de equipos completos de jugadores de clase mundial. Desde el momento en que se fue de España y lo sacaron de su zona de confort fuertemente protegida, se devaneció más rápido que mis papilas gustativas después de que me contagié de COVID. Y añade, sin embargo, Ronaldo se ha mudado repetidamente de clubes y países para enfrentarse a nuevos desafíos. De Portugal a Inglaterra, de España a Italia y en todos los lugares a los que ha ido, ha entregado grandes títulos y ha batido más récord de puntuación. Incluso a los 36 años, cuando podría haber cogido el camino del semirretiro relajado en Estados Unidos, se arriesgó mucho a regresar a un Manchester United pobre que nunca se recuperó de la partida de su mentor, Sir Alex Ferguson. Las estadísticas no mienten. Ronaldo es ahora el mayor goleador de la historia de la Champions League, el mayor goleador internacional y el mayor goleador general. Esto no se debe a que sea un mejor jugador natural que Messi o de hecho a otros grandes talentos como Ronaldinho y George Best, sino a que tiene una fuerza mental y una resistencia superiores. Y eso, como demostró Michael Phelps en la natación y Tiger Woods en el golf, es lo que hace a un gol, insiste. Mi principal fortaleza es mi mente. Creo que es mi punto más fuerte. El talento no es suficiente. Si no te dedicas al 100% no vas a llegar al nivel que quieres. A veces, si soy un poco vago y juego con los niños o lo que sea, tengo que ir al gimnasio durante al menos 40 minutos después porque esto marcaría la diferencia al final del día. Si no lo haces, haz ese trabajo. No será el número uno. Le dijo Cristiano a Pierre Morgan. Para él, no hay otro como el portugués. Vamos a hablar ahora del interés del PSG en Diego Pablo Simeone. La eliminación en octavos de final de la Liga de Campeones frente al Real Madrid ha dejado muy tocado a Mauricio Pochettino. Ahora mismo con pie y medio fuera del PSG. La propiedad qatarí del club parisino piensa hacer una auténtica revolución en la plantilla y, a la posible marcha de estrellas como Neymar y Ángel Di María, se une también la del entrenador. En las últimas semanas viene sonando nombres para el banquillo del PSG como el de Sinedine Zidane, Maximiliano Allegri, Antonio Conte, Eric Tenkak, Miquel Arteta o Simone Inzaghi, según informa la equipo. Sin embargo, el diario deportivo francés apunta ahora otro nombre más. Se trata del argentino Diego Pablo Simeone, que tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta junio de 2024. Leo Messi avalaría la llegada de su compatriota al combinado francés. Además, a favor de la llegada del Cholo al PSG, juega la solidez defensiva que imprime a sus equipos. En este sentido, el líder de la Ligue 1 necesita mejorar claramente en la retaguardia, tras los tres goles que Karim Benzema le hizo en apenas 17 minutos. Además de estar en la agenda del PSG, Simone Inzaghi, sería uno de los principales favoritos para tomar el relevo de Simeone en el Atlético en el caso de que el Cholo decidiera no cumplir su contrato. Al menos, según dice la prensa italiana. En Barcelona, por su parte, aseguran que Ernesto Valverde, entrenador del FC Barcelona del Valencia y del Athlete de Bilbao, que ahora mismo está sin equipo, es la opción que más gusta en la dirección deportiva colchonera. Sin embargo, algunos periodistas también dan otro nombre como posible candidato al banquillo del Wanda Metropolitano, el actual técnico del Athletic Club, Marcelino García Toral. Vamos a hablar ahora de los pretendientes que tiene Ángel Di María, de cara a la próxima temporada. Ángel Di María, que ha marcado una etapa como pieza fundamental del PSG, termina contrato este verano y no parece que la directiva vaya a renovárselo. Ya sea por una búsqueda de nuevos aires para relanzar la candidatura parisina a la Champions League, o por la edad del argentino, tendrá que buscar nuevo destino. Y España e Italia entran en escena. La Cape informa que hay clubes de los dos países interesados en firmarle. Se trataría de un aporte de lo más notorio para las plantillas de estas dos élites deportivas. El Fideo ya goza de experiencia en la liga, donde cuajó años de gloria en la mano del Real Madrid. En la Serie A no se ha aprobado nunca. La tercera vía que ya se ha filtrado pasa por Brasil. Resulta que el Atlético Mineiro le pretende seriamente, de manera que el extremo tiene donde elegir. Además, con margen de unos meses antes de que termine la campaña actual, en la que ha de centrarse en la Ligue 1 porque su equipo ya cayó en la pelea por la orejona. Hay tiempo de sobra para que medite qué quiere hacer. Militar en la Serie A podría atraerle especialmente por el mero hecho de militar en una liga en la que no ha estado antes. Además, hay precedentes como el de Zlatan Ibrahimovic, que ayuda a pensar que en esta competición doméstica hay hueco de sobra para futbolistas que ya rebasen de sobra la treintena de edad. Vamos a hablar ahora de las publicaciones de Neymar y Kylian Mbappé tras el último partido del PSG. No son buenos tiempos en el PSG. El equipo de Pochettino afrontó este domingo un nuevo partido del Ligue 1 tras la debacle en Champions League ante el Real Madrid, contra el que quedó eliminado de la máxima competición continental de clubes. Frente al Bordeaux, la afición pitó a Messi y a Neymar al mismo tiempo que aplaudió a Kylian Mbappé, que incluso vio puerta para agradecer el reconocimiento de su hinchada. Fueron los brasileños y el francés los que aparecieron luego por redes sociales. Por su parte, el 10 se mostró de lo más familiar con sus hijos y, al menos ante sus followers, se manifestó preocupado por lo que sucedió en el Parque de los Príncipes. Feliz de verlos bien y felices. Eso es lo que me mueve y me hace continuar, escribió en su Instagram. En la misma red social se personó Mbappé, pero este solo deseó un feliz domingo a sus seguidores. El Galo podría firmar esta semana, según adelantó el diario Marca, con el Real Madrid en el que recalaría a final de la presente temporada a coste cero. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!